Qué vídeo más guapo. Qué vídeo más guapo, Fran. Las negras, negras. Da igual, da igual, da igual. Mira, mira qué fondo, mira qué fondo, Fran. Fran, Fran, se fonde, se fonde, se fonde. ¿Se aprecia? El suelo, el suelo, el suelo se aprecia. Me pide un fondo a negro. Empieza a nevar, se intensifica a nevada. ¿A qué hora? 1.25. Se intensifica la nevada. Podría cubrir el suelo en unos minutos, ¿no? Qué emoción. Suelo en unos minutos. Son muy raros estas capas. Yo te digo que es granizo pequeño, son como piedras, tío. A mí me estás controlando. Yo no he visto nada más nunca, eh. Pero estas son como piedras. Luego le quitamos la voz, ¿no? Sí. Tío, Fran, ¿me dejas que te grabe? Ve, se acaban que te grabe. Te he equivocas. Están nevados perdidos. Esto lo voy a dejar yo así porque, si no, se me va a perder. Vamos a ver si te has querido golpear. Vamos a grabar el agua con los estos cayernos.